A revisar esos cupones porque todavía tenemos hasta el día de mañana para poder realizar las ofertas de la semana. Por ejemplo, tenemos las máscaras o mascarillas de la marca Garnier. Estas están en compras 2 y la tienda regresa a un extra box de 5. Están a $3.19. Si ustedes las encuentran, aprovechen porque nos está regresando $5 en extra box. Lo mejor con esta compra que no necesitamos cupones manufactureros. Y última semana también, último día, el día sábado, día de mañana para las pastas de la marca Colgate que nos quedan gratis. Les he dejado varios videitos fáciles de poder realizar compras facilitas llevando detergente y nos queda a buen precio también esa compra. Recuerden, tenemos hasta el día de mañana para poder realizar nuestras compras. Pero si tienen cupón de porcentaje, por ejemplo, están estas bolsas a $17.79. Trae 90 bolsas, 90 cantidades. La verdad que está bien pesada. Y si tienen cupón de porcentaje, buenísima la compra porque están a precio regular $17.79. Les voy a mostrar cómo pueden aprovechar el cupón de porcentaje y sacarle buen provecho a esos cupones. Por ejemplo, si ustedes revisan su correo electrónico o su cuenta de CVS y recibieron un cupón de 30% de descuento en un producto, me indica que nada más califica para un producto a precio regular. Si ustedes quieren utilizar cupón de porcentaje y llevan varios productos a precio regular, el cupón de porcentaje nada más se va a aplicar a un producto y muchas veces nada más se aplica al producto de menor precio. Si ustedes quieren llevar las bolsas, en este caso el paquete de bolsas, el precio es de $17.79. $17.79 vamos a sacarle el 30% ya que tenemos ese cupón. Entre 100 por 30, $5.33. Nos descontaría $5.33 el cupón de 30% de descuento, quiere decir que a $17.79 le restamos $5.33. Nos da un total de $12.45. La oferta de las semanas, llevas $15 y recibes $5 en Extra Packs. Vamos a recibir $5, dinero de tienda, quedando nuestro paquete de bolsas por $7.45. Buen precio $7.45 por un paquete de 90 bolsas. Si ustedes quieren aprovechar este cupón, recuerden llevar un producto que tenga precio regular y también pagar con dinero o tarjeta de crédito o tarjeta de débito para poder aprovechar ese porcentaje del cupón. También están las bolsas, estas están por $8.29 y estas están por $9.29, 45 cantidades. Lo importante es llevar $15 como les comentaba también hace varios días con esta compra que podían tomar en cuenta para esta semana. Si quieren aprovechar en estas bolsas que está buenísima la oferta, recuerden las de $45. Están a $9.29 y están también las de $38. En la parte de abajo tenemos las de $5.99, trae 10 bolsas, 30 galones o los vasos $3.99. Las bolsas también hay muchísimos productos. Les comentaba que eran como 99 productos que están calificando para esta oferta. Pueden ver en la página de CVS.com los productos que califican. Si quieren llevar, por ejemplo, las bolsas de 38 cantidades, llevarían 2. Y si tienen cupón de $3 de descuento en la compra de 10 y quieren utilizar este cupón por si no tienen el cupón de porcentaje, $8.29 por las dos, $16.58 por los dos paquetes, menos el cupón de $3 de descuento en la compra de 10, pagaríamos $13.58. Recibimos un extra packs de 5, quedando la compra por $8.58 entre dos. Me da un total de $4.29 cada paquete de bolsas. Por si quieren aprovechar esta compra, llevas $15 y recibes un extra packs de 5, límite nada más de una vez por tarjeta. Puestan los vasos a $3.99. Los platos también están calificando, pero si llevan, por ejemplo, los vasos por $3.99. Agregan también una bolsa por $3.79, bolsitas para guardar alimento y el paquete de bolsas de 38 cantidades. Mi total en estos tres productos, vamos a tener que completar los $15 para poder recibir los $5 en extra packs, $8.29 por las bolsas, más $3.99 los vasos, $12.28, más $3.79, $16.7 por estos tres productos. Estamos completando los $15 y todavía nos pasamos un poquito, menos el cupón de $3 de descuento en la compra de 10, cupón de tienda. Pagaríamos $13.7 de nuestra bolsa. Recibimos un extra packs de 5, quedando la compra por $8.07 los tres o a $2.69 cada uno. La verdad que buen precio para las bolsas, $2.69. Pueden pagar también con extra packs si tienen dinero de tienda y poder bajar el subtotal de la compra. En este caso me voy a llevar estos productos de la marca Garnier. Vamos a ver si se imprime los extra packs de 5. Y una compra facilita, así que si ustedes todavía no han realizado sus compras, nada más van a utilizar cupones digitales, el de $3 y el de $1 que está disponible en nuestra cuenta y están por vencerse los cupones. Utilicé un extra packs de 6, uno de 4 y 23 centavos para poder pagar mi compra. Pagamos $13, $13, 13 centavos más taxes, ahorrándonos 99% en esta compra. Recibimos $5 por los Garnier, así que si se están imprimiendo los $5 en la compra de dos y el de $4 por las pastas de la marca Colgate. El límite de esta oferta es dos veces por tarjeta. Espero que ustedes puedan también aprovechar con los productos que nos quedan a buen precio en la farmacia de CVS. Como siempre les digo, muchísimas gracias por llegar conmigo al final de este video. Muchas bendiciones y nos escuchamos en un próximo video.